A un año del suicidio del expresidente peruano Alan García, la rutilante figura del político, una de las más determinantes y polémicas en la historia de Perú, se diluye en el olvido con un dudoso legado y mínima influencia más víctima de escarnio que de afecto y sentimiento. Con el disparo que puso fin a su vida en la mañana del 17 de abril de 2019, se puso en marcha también una disolución absoluta del poder o de la sensación de poder que García y sus seguidores del partido aprista aparentaban ejercer aún sobre Perú, país que dirigió como presidente en dos periodos. La ausencia de García, quien en vida copaba titulares y noticieros con sus invectivas, críticas y ataques, marcaba la agenda y sostenía una influencia muy por encima de su peso político, apenas ha sido relevante salvo para sus allegados y para su partido, cuyo respaldo electoral se ha desplomado y parece encontrarse al borde de la desaparición. Según el politólogo peruano Mauricio Zavala, García es junto con Alberto Fujimori la figura política más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero su imagen se opacó en el país suramericano. La muerte del exmandatario, que se produjo cuando la fiscalía había ordenado su detención por corrupción, parece haber fijado esa última imagen en el imaginario colectivo en el que la asociación de Alan García con la corrupción e impunidad es muy fuerte. Esa asociación impulsa el hecho de que al exmandatario no se le esté echando de menos, lo que a su vez refuerza la noción de que García tenía una figura mediática que no guardaba correlación con su presencia política.